Aquí en Puebla, trabajadores del Poder Judicial de la Federación también se unieron al paro de labores indefinido. En el caso de los de Puebla, los trabajadores sólo atenderán casos que pongan en peligro la libertad de una persona, aquellos casos que sean considerados como un ataque a la libertad personal fuera de procedimientos. Es decir, cuando una persona necesita un amparo porque crea que va a ser detenida a partir de una situación injusta, esto es lo que quiere decir este tema, dicho de otra forma, sí se van a expedir amparos en estos días de paro. Cuando una persona necesite el apoyo de la Justicia Federal por sentirse incomunicada, en casos de deportación, expulsión, extradición y desaparición forzada de personas, para todos estos casos sí habrá atención por parte de la Justicia Federal. Esta reforma que nos va a poner en mano de jueces y magistrados elegidos por voto, es en serio. La impartición de justicia va a estar trastocada totalmente. Hasta el momento no tenemos una fecha de regreso. Todo depende de que el Congreso realmente se abra al diálogo. Sobre este conflicto se pronunció el gobernador del Estado. Son muy explícitos en decir que se va a buscar respetar su posición laboral. Es un tema ajeno a nosotros, pero por supuesto que hacemos votos para que por medio del diálogo se pueda entender qué es lo que se busca y qué es lo que se tiene que hacer. Hay grandes funcionarios dentro del Poder Judicial, pero también desgraciadamente hay quien no hace las cosas adecuadas. Y ya lo veíamos en las imágenes del reportaje, porque trabajadores del Poder Judicial de Tlaxcala también se unieron al Paro Nacional de Labores. Con pancartas y lonas cerraron ambos sentidos de la carretera a Pisaco-Tlaxcala a la altura de la Y y en rechazo a la reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente López Obrador. Sí, generaron tráfico intenso por más de tres horas y luego se retiraron. ¡Gracias!